No, la verdad que primero que nada no me he interiorizado todavía del tema de lo que ha pasado en las últimas horas, no quiero hablar de eso, pero sí, me da pena lo que ha pasado, lo que ha venido pasando en los últimos tiempos. Bueno, aquí hay un trabajo que se está haciendo, se está tratando de coordinar para en conjunto entre todos ver cómo trabajar esa zona nuevamente con responsabilidades de cada uno, a todos nos toca responsabilidades sin mirando para adelante y no para atrás y bueno, estamos en esta tarde voy a tener una reunión con la nueva directora de Desarrollo Social para ponernos un poco al tanto, ponerle que yo he estado un poco al tanto también de lo que ha estado pasando, ponérselo a ella y bueno, de aquí tomar medidas a futuro para cuando eso se reacondicione, ver que se vuelva a ser un espacio de recreación, de educación para la comunidad como debió ser siempre. ¿Han fracasado las políticas sociales en la zona? Yo creo que, no sé si es que han fracasado, digo, hay que tener en cuenta que es un trabajo social a largo plazo, digo, yo creo que todas las instituciones hemos hecho algo por mejorar y por hacer, digo, y bueno, a veces no entendemos o no sé, digo, explicarlo, digo, no tengo una explicación, yo creo que hay que profundizarlas más, más que hablar de fracaso, yo creo que hay que profundizarlas más, más que hablar de fracaso.